Recibe la Policía Judicial del Estado un reporte de una persona que se encontraba lesionada en la carretera de la zona costera sur de la isla. El comandante de la Judicial, Ángel Ramón Vázquez, comenta sobre este caso. Sí, bueno, a nosotros nos fue informado que precisamente en la clínica del IMSS se encontraba una persona hospitalizada debido a unas lesiones, al parecer, de gravedad. Siento por lo que nos tratamos en compañía del agente del Ministerio Público. Y estando en el lugar nos pudimos entrevistar con lo que es el doctor Juan Carlos Mena Romero. Mismo que, bueno, él nos menciona que aproximadamente, diciendo a las 16.45 horas, a bordo de la ambulancia Islamet, es que ingresan a una persona de sexo masculino, presentando esas lesiones de gravedad. Por lo que al haberle hecho la valoración y todo, bueno, pues ven que esta persona presentaba fractura cronencefálica, comprobada hematoma. Pues indicando que precisamente iba a necesitar alguna intervención. Resaltó que al parecer esta persona es un turista, ya que no han podido dar con sus familiares. Pues no tenía, digamos, algún familia que lo pudiera, digamos, preguntar o reclamar, ¿no? Bueno, siendo que, bueno, a esta persona se le encontró una identificación y responde al nombre de Carlos Gilberto Serna Campos. Y pues la creencia con la que se logró identificar, pues al parecer es de Coyacán de Instituto Federal, ¿no? Aquí de lo que es el moza mexicano, pues. Para finalizar, Ramón Vázquez manifestó que las lesiones que presentó pudieron ser ocasionadas por un accidente. Pues lo que refiere es que parece ser como que haya subido más bien como de accidente por el tipo de herida. Esto, bueno, cabe mencionar que esta persona fue auxiliada en lo que es en la carretera de la costera sur. Y pues ahora obviamente se cree que probablemente haya sido con el pavimento, ¿no? Entonces, pues independientemente de ello, tomó fe de todo esto el agente del Ministerio Público. Y pues probablemente se vaya a iniciar lo que es un acta circunanciada. Para Reporteros Sin Fronteras, informó Eider Castillo.